El análisis que se hace desde esta conferencia y las estadísticas lo vamos a dividir en tres grupos, uno en colaboración con otros cuerpos policiales, el segundo la reestructuración de algunos de los servicios de policía local que se han mantenido durante el año anterior y los resultados que prestan las distintas secciones y servicios policiales. Se han realizado con el marco de la colaboración con Policía Nacional, se han realizado controles de establecimientos públicos en cuanto a su documentación y funcionamiento, realizando en tres etapas, una que era la relación del plan de actuación, una respuesta policiada al tráfico de minoristas y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión. Yo creo que seguimos manteniendo, como dijimos el año anterior, la vigilancia de los parques donde se realiza sobre todo el tema de botellón y algunas actividades que no son ni mucho menos recomendables para la salud. La vigilancia de las plazas, como he dicho anteriormente, era un objetivo importantísimo. Yo creo que hemos erradicado casi el 99% de las plazas donde se hacía el botellón, implicándolo a irse a donde se realiza el botellón, que es, como ustedes saben muy bien, en el ferial. También detectamos el año pasado de que ese botellón se trabajaba al polígono industrial, donde, debido a que allí no había molestia, no había quejas de nadie, pero, sin embargo, después, a la hora de retirarse, pues había un montón de basura que había que recoger y, por lo tanto, también actuamos conjuntamente con la Policía Nacional. Se han realizado, en total, un 325 controles en distintas zonas de la ciudad. Yo creo que esos controles, pues han evitado, precisamente, como a continuación veremos en otras de las actuaciones, pues han evitado algunos accidentes e, incluso, pues, en el tema de ruidos, pues hemos conseguido también rebajarlos en una cantidad bastante importante. Yo creo que la cooperación, en el servicio de persecución de delitos contra la salud pública, en intervenciones con Policía Nacional, tanto Marriada de Arrellana, como San Antonio, Camino de Madroñá, Carretera de Arrellana y otras, nos han servido también para erradicar parte de este consumo de estupefacientes. Otra de las cosas más importantes que tenemos también, y los linareses se dan cuenta perfectamente, las linareses se dan cuenta perfectamente de que no hay ningún coche abandonado en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que esto es un servicio importantísimo también, puesto que estos coches que están abandonados se publican en el boletín oficial para que los propietarios puedan retirarlos. Unos bien porque no tienen la ITV, otros porque ya han mucho tiempo, otros porque no tienen el seguro. Y eso ha sido una labor también importantísima de la Patrulla Verde y que hay que destacar muy positivamente. Como ustedes saben también, como hemos dicho al principio, hemos tenido también una reestructuración del propio servicio. Bien, uno de ellos ha sido porque hay policías que van cumpliendo los 55 años y se ha pasado en el tema de la comunicación y seguridad. Teníamos el doble turno ampliándolo en triple turno. Creo que eso es una garantía suficiente para mantener a 24 horas el servicio con mucha más calidad del servicio. Por lo tanto, yo creo que es una de las situaciones también que hemos tenido que tomar en cuenta para hacer esa reestructuración. También reseñar que durante este año pasado el servicio de tráfico motorizado, los halcones, pasó a prestar, estaba prestándose por dos agentes y ahora tenemos cuatro agentes. Por lo tanto, duplicamos lo que es la presencia de los halcones porque ustedes saben que una de las prioridades que tiene este Consejo de Seguridad Ciudadana era el tema del asentismo escolar y el menudeo que se producía alrededor de los institutos, sobre todo, y en algunos de los parques públicos de la ciudad. Creo que ha sido merecido también, en este caso, en esta ocasión, la mención expresa y felicitación por parte del Pleno por ese trabajo que estaban realizando. Creo que la felicitación lo que hace es alentar a la policía a que efectivamente siga con su trabajo y yo creo que eso ha de agradecer. También tenemos en atestados, atestados por delitos contra la seguridad vial, pues se han instruido unos 79 atestados. Diligencias han sido 111 diligencias, 15 por intervención de armas, 82 por incautación de estupefacientes y 14 por menosprecio a la labor policial, siendo efectivamente el número por incautación de estupefacientes, pasando de 12 diligencias, el año 2013 a 82 diligencias en el año 2014. Y esto es como consecuencia, yo siempre digo que el vaso puede estar medio vacío, medio lleno, y esto es como consecuencia de que la vigilancia y el control que está teniendo la policía local, conjuntamente con la Policía Nacional, están dando sus frutos. Y por lo tanto, se han realizado un total de 111 oficios, 24 por disputa en el ámbito familiar, que también estamos interviniendo conjuntamente con policía, como he dicho anteriormente, 11 sobre seguridad de escolar y 76 delitos contra la seguridad vial. Bueno, reseñar también que los halcones, dentro del trabajo que están haciendo con respecto a lo que es la vigilancia del asentismo escolar y el menudeo, también se hacen reuniones con los padres de los chavales que son afectados por este asentismo. Se han tenido muchas reuniones con los directores de los colegios, con propios alumnos también, explicándoles e interviniendo en campañas sobre el tema del asentismo y el tema de la droga. Y yo creo que en esa línea vamos a seguir actuando y yo creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos también para resaltar en el año 2013, 2014 mejor dicho, para continuar en esta línea. Ustedes saben también que una de las campañas de tráfico que se inició no solamente expresamente para la semana de Juanacín, en Navidad, la campaña de Navidad, pusimos en práctica y en marcha un dispositivo, que en este caso son los águilas, conjuntamente con los halcones, pero los águilas tenían una misión concreta que era la protección de los propios empresarios y comerciantes, la información de cómo habían que actuar y vigilancia y seguimiento de aquellos posibles adultos que se podían dar dentro del centro comercial. Sin dejar, por supuesto, lo que era también su trabajo, que era y es el tema de tráfico, continuando exactamente igual. Otra de las campañas que yo creo que también este año se han visto ustedes ha sido la campaña de Navidad, conjuntamente con el tema de los establecimientos y los cotillones que no estaban legalizados. Creo que hemos dado respuesta a las necesidades que en este momento la ciudadanía nos pedía y, de hecho, algunos de los cotillones no se han podido realizar precisamente por el seguimiento policial que hemos tenido. Destacar también algo que para nosotros era importantísimo, que era el tema del botellón. Ustedes saben que cuando la semana de primavera, donde detectamos que efectivamente el botellón había menores que realizaban también este tipo de actividad, pues pusimos en activo o activamos un dispositivo en el cual tanto Policía Local como Policía Nacional estaban vigilantes sobre todo en el tema de la entrada al botellón de menores de 16 años. Por una razón sencilla, porque entendíamos que el botellón, independientemente de la responsabilidad, la Junta de Andalucía nos dio la responsabilidad de mantener los locales para la actividad del botellón, pero sin embargo faltaba ese paso más para que fuera el ocio de los mayores y sin perjuicio para la ciudadanía y el descanso de la misma. Viendo el resultado que se mantuvo en esta semana de primavera, pues la Policía Local hemos mantenido y seguimos manteniendo esa vigilancia continua. Con ese mismo dispositivo, ustedes si pasan por allí por el botellón, algunos de ustedes verán que hay dos patrullas para evitar precisamente el tema de consumo de alcohol a menores. De hecho, pues había actuaciones importantísimas, yo creo que incluso se puso al principio en marcha aquellos chavales o chavalas que excedían o se veían que iban un poco más en medio de la cuenta a la hora de coger el coche, se les anunciaba que el coche no podía mover el coche y se les decía que alguien que no tuviera alcohol podía llevarse el coche, sino el coche se quedaba dentro de lo que era el recinto en sí. Yo creo que han ido también la gente joven, yo creo que sigue siendo cada vez más responsable y por lo tanto siguen siguiendo las normas que establece o que le dice la propia Policía Local, creo que están aceptándola perfectamente y los vehículos los cogen cada vez menos aquellos que han bebido más de la cuenta. Prueba de ello es que con anterioridad, en años anteriores, en el tema del botellón, se ha bajado con el tema de controles, casi un 23%, significando que los controles no daban positivo, por lo tanto esa es una nota muy importante. Después tenemos también otro de los puntos donde ustedes saben que somos pioneros en este tema de trabajo, que es otra de las patrullas que es Promupol, durante el ejercicio se ha mantenido controlando a 52 personas con 52 expedientes de mujeres maltratadas, colaborando estrechamente con la Policía Nacional y estamos también ya al nivel de poder controlar el mismo número de personas que tiene la Policía Nacional asignada como la Policía Local. La subida de esto yo creo que es positiva y digo que es positiva porque ya la gente no tiene miedo y por lo tanto denuncia más, al denunciar más, pues actuamos muchísimo más rápido y actuamos con mucha más contundencia evitando posibles mares peores. Por lo tanto, dentro de los 52 expedientes que tiene la Policía Promupol creo que están en una línea bastante aceptable y vamos a seguir colaborando, como no, de esta manera con la Policía Nacional. Yo ahora voy a poner a disposición de ustedes con respecto a la Policía Local, con respecto al año anterior, a la estadística, pero sí quería también resaltar y hablar un poco de protección civil, que para nosotros es importantísimo la labor que hacen conjuntamente con la Policía Local. Le voy a decir que efectivamente los servicios, la petición de servicios, contamos con un número aproximado de 73 voluntarios, que yo creo que es un número importante y que los voluntarios en locales han hecho alrededor de... se han utilizado 1.026 voluntarios. No significa que tengamos 1.026 voluntarios, sino que algunos han repetido 20 veces, 30 veces, pero más son el trabajo de 1.000 veces, que hacen una arregla importantísima. Tres han correspondido al servicio de emergencia y trece a servicios solicitados por el Ayuntamiento de la provincia, como Verdad Segura, Bailén, Martos, Lupera y Guarromán. Bueno, nosotros también recibimos, como ustedes bien saben, cuando presentamos local dispositivo de feria, decimos también que hay ciudades que nos prestan también el voluntariado, por lo tanto, creo que es de recibo mantener también la correspondencia a la petición de servicios que están realizando. Para delimitar el campo de acción, llevan a cabo un servicio de actividad voluntaria de protección civil y linares y para ello están dotados también de un vehículo Unaniva, un vehículo de transporte Volkswagen, un vehículo Mercedes Vito y equipo de transmisiones, equipo de primera intervención y de logística. Yo creo que, como ellos mismos dicen, están contentos con el trato que se está dando de esta concejalía y que yo creo que estamos aumentando el número de voluntarios, puesto que la respuesta y las actividades que hacen dentro de lo que es su cometido, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nos ha hecho una mano a la hora de estos eventos que hemos dicho anteriormente, protección civil.